Lo curioso en este sentido es que mucho de lo que yo me he dedicado ya muchos años a estudiar el cacao, ya lo referían los mayas y los aztecas. Ejemplo es el que le daban cacao a los enfermos para que se recuperaran más rápido. Le daban cacao a los soldados, a los guerreros, para que resistieran más durante las batallas. De hecho, Cortés hace algunas alusiones a que comían algo que parecía que les daba una fuerza que sobresalía en sus batallas. Y estos, digamos, usos, pues están ahí, pero no se habrían estudiado de una manera más sistemática como nosotros lo hemos implementado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!